Música Música No necesito nada más que esta lapicera prestada por el mozo Ni otro sobre de azúcar para el café bramando en la resaca Tampoco el pago de una cerveza octava Guardo intacto el coraje de hacer un pagadios Como en los setenta por las farmacias de turno Cuando la poesía anfetamínica se compraba sin receta Viajó solo en medio de la huelga Entre panzas vacías con razón vociferantes Y ningún encontronazo junto al musculoso estibador Mientras dura la espera en la protesta augusta Que hasta cortó la calle con su semáforo Chorreando lágrimas de sangre Masacre sin piedad Para los mustios habitantes de Bairstremens.com Mientras leo en cerebros de los demás viajeros Ese de anteojos negros va a llegar tardísimo a su cita Con el andrólogo El que viaja a su lado Solo piensa en robar la corona de oro de la Virgen del Once Pero también el busto de bronce de algún prócer Para revenderlo Enseguida A peso plomo Vapuleo Así nace esta queja Sobre mi cuaderno Abón En pleno verano Cuando el hospital de poetas Pareciera aniquilado Aunque nunca existiera la cura De sus males Ni siquiera un cuarto gratis Y fresco Donde no morir de pie Ahora Destrabada la marcha Con las vitrinas del molino destrozadas a huevazos Es cuando el maldito patrullero Se sube a la vereda Y como A la estatua de Santa Claus Me alumbran entre dátiles Mayor fue el miedo De volverte invisible A distraerse ahora Con tu milonga Hacia la autopista Tacos de puta baratos Hundidos en la brea Hirviendo Aún más que el cuerpo Del que paga Y al finalizar la faena Regresar leyendo esos versos Abyectos Que has escrito Soy el que cree En la calle corriente Hacunadora del tango Y de tanguito Que se incendia en el río Justo cerca De la casa rosada Ese postre fucsia Envenenado En los cachetes Confundo palomas Con empleados De oficina Usan la misma gris corbata Que les impide el vuelo Soy Quien cantara Azafo Además De encerar los dedos De la hidra De lesbos Con ungüentos De acero Pero ahora Ni consigo colarme En los recitales De Gal Costa Chabela Vargas O la Felipe Igual Como siempre El buen clima Regresa Tras la huelga A lo lejos Cada vez más ajena A causa de ella Me pasé de parada Pero sigo escribiendo Es preferible El asco Bien narrado A la culpa De sobrevivir Triunfales Sin tener Cómo Dónde Cuándo A quién Decírselo Cómo Cómo Dónde En Dónde Bola Cómo Dónde Dónde Gracias.